¿Qué es la nueva manera de ver el otro? Una nueva manera de ver el otro, ese otro que siempre se ha visto con miedo o con un poco a veces de temor o de folclorismo reducido a una figura muchas veces caricaturesca. Creo que un aprendizaje interesante sería entender cuánto el otro nos define a nosotros mismos, cuánto el miedo que tenemos en el otro refleja nuestros propios temores, acercarse, contaminarse, entender que el purismo es un mito, que no hay más que mezclas, hibridismos, que esto es bastante positivo. Eso creo que sería un buen aprendizaje a nivel cultural. A nivel político, una deriva de ese aprendizaje es poder entender cómo algunos conceptos con ambiciones, con pretensiones, quizá incluso con buenas intenciones de universalidad, no necesariamente se aplican en todas las regiones del mundo, ahí donde el poder no siempre tiene los mismos sentidos, el Estado no siempre aparece, no siempre está construido, donde los significados, como no puede ser de otra manera, muchas veces tienen connotaciones locales. Muchas veces lo que se ha intentado para resolver ese problema es subsumir lo local en lo universal. Tarde o temprano la apuesta universalista vencerá. Y creo que esa es la forma más simple y al mismo tiempo la más cerrada, porque impide el ejercicio de comprensión del otro. El preguntarse el por qué ese universalismo no se da en ese momento. Y finalmente también pensaría, volviendo a un aspecto más general, en la recuperación de otras muchas formas de vida, porque no hay conceptos culturalmente neutros. El concepto de la felicidad, el concepto del amor, el concepto de la persona, el concepto de la dignidad, tienen muchísimas expresiones válidas, legítimas. La forma misma de la vida en muchos lugares del sur, he entendido esto como una preciosa metáfora, tiene muchos sentidos, tiene muchos valores. Entonces, redimensionar incluso la vida misma, en algunos lugares hemos caído en el error de vivir la vida para trabajar, de organizarnos la vida para no hacer otra cosa más que para trabajar, como si la vida fuera una meta, y dejamos de vivir instantes, momentos que muchas veces son más vidas, son más vitales que el trabajo y la supuesta autorrealización. Creo que esa es otra metáfora sureña. El sur también existe, como decía Mario Benedetti, que sería muy interesante para Europa, entendida también como un concepto, creo que tampoco es tan así, a veces muy generalizado, muy desde el norte. Gracias. 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 Gracias.